Música En el poblado de Oonavas, al suroeste de Sonora, arqueólogos mexicanos descubrieron un cementerio del Grupo Cultural Pima de mil años de antigüedad, con características jamás registradas en el estado. Es uno de los primeros cementerios que se localizan en el estado y sobre todo la característica que los entierros traigan, o los individuos más bien, traigan la deformación craneal y la mutilación dental, eso lo hace muy distinto a lo que se conocía hasta el momento en el estado de Sonora. Se sabe que existe este tipo de deformación tanto en el centro de México como en el occidente, pero esta en específico, la que tienen los individuos del cementerio, está registrada en Sinaloa y en el norte de Mallorca. En el cementerio se encontraron un total de 25 individuos enterrados, 13 de ellos con deformación craneal. Algunos portaban objetos ornamentales de concha, como aretes, brazaletes y collares que usaron en vida. Además, uno de los personajes fue enterrado con un caparazón de tortuga. El estudio del cementerio, localizado en Sonora, ampliaré el conocimiento sobre la influencia que tuvieron las culturas mesoamericanas en el norte del país.